He estado viendo primeros capítulos de serie y vi el primer capítulo de Afterlife Es una serie creada, producida y protagonizada por Ricky Gervais Que para quienes no sepan, Ricky Gervais es un comediante y escritor inglés A este vato creo que lo más famoso que ha hecho es The Office y bueno, su stand-up Pero justamente por eso es curioso, porque Afterlife no tiene nada de comedia Es tipo Voyager Horseman, pero más depresiva ¿Ya la viste? No, pero conozco al comediante Ricky Gervais Él ha dirigido varias, de hecho dirigió varios Óscares Es un muy buen comediante, pero sí, tiene una filosofía medio depresiva Un humor muy negro también Así es, pero bueno, justamente esto es lo contrastante que el vato es comediante Y esta serie es bastante depresiva, más depresiva que Voyager Horseman Afterlife es la historia de Tony Tony es un vato que perdió a su esposa por algún tipo de cáncer Y el vato está empezando a sobrellevar su vida a partir de esto Tony trabaja como una agencia de publicidad, una agencia de periodistas El vato pues está depresivo y su jefe hasta cierto punto lo entiende y está amargados con todo Cualquier persona que se le acerca es, aléjate, todos nos vamos a morir, la vida ya no tiene sentido Esta está buena, no te la vas a pasar bien, te va a hacer pensar bastante acerca del significado de la vida Porque el vato está buscando justamente un nuevo motivo para vivir, porque el motivo que tenía para vivir era estar con su esposa Su esposa se va y el vato ya no tiene nada Bueno, tiene a su cuñado y a su trabajo, pero ya no tiene razones hasta cierto punto para continuar La serie justamente nos muestra eso, como va encontrando una nueva forma, se va encontrando con nuevas personas Lo que está muy chido es que su esposa antes de morir le grabó como unos videos Para que el vato fuera como reflexionando y asimilando a su muerte después Eso está muy bien Pero no es una serie que te vas a pasar, que te la vas a pasar bien Es una serie que te va a hacer pensar bastante Sí creo, sí creo Ya leí la sinopsis y sí, suena que es ese tipo de series Y sí, aunque yo he visto los stand-ups de este comediante y sus presentaciones Aunque es comediante, sus chistes no son, pues, son críticas al final de cuentas O sea, son graciosos, sí, son muy graciosos, pero son críticas Y, pues, no, de hecho ya vi que el tema principal es drama Es una comedia dramática, pero... Y ahí se nos muy fuertes Hasta donde yo he visto, sí, ahí se nos bastante fuertes Hay una, bueno, no quiero spoiler, pero hay una serie donde está pensando Ya, pues ya voy a terminar De repente piensa en cortarse así No es para ver con la familia los domingos Si te saca de onda Como dices, Ricky Gervais es un comediante que tiene un humor muy negro En stand-up, que el único stand-up que he visto de él es Humanity Que está justamente en Netflix En Netflix, ¿no? Está bueno, hace bastantes críticas Y lo curioso es que el vato no se ría de sus chistes No Generalmente cualquier stand-up, pero de ese chiste se comienza a reír por reflejos o por cosas así El vato suelta el chiste y ya se queda así como si nada y comienza a decir el otro Pero vale, este, ¿cómo se llama? Afterlife vale totalmente la pena Si les gustó, pues Jack Horseman es parecida Mira, la voy a ver La voy a ver, definitivamente Porque, pues sí, a mí me encanta mucho Jack Horseman Entonces, este, mira Siguiendo con el stand-up Yo quiero, justamente, hablarte de un stand-up que yo vi Este, en HBO Hoy te he estado viendo mucho HBO Bueno, de hecho este stand-up también está en Netflix Este, no es cierto, no es cierto, es otro stand-up Es el mismo comediante, pero es otro stand-up Es de diferentes chistes No está tan bueno Bueno, sí Si te gusta este comediante y te gusta ese tipo de humor Que es un humor muy burdo Sí te va a gustar Es Marlo Wayers Para que no lo conozca mal, no lo cache Marlo Wayers es, este El de Dónde están las rubias Básicamente ¿El Morenazo? El Morenazo El de Inactividad Paranormal El de Scary Movie Está haciendo stand-up últimamente Hizo un stand-up en HBO Se llama Marlo Wayers You Know What It Is Es un stand-up en vivo Es un stand-up en un teatro abierto Y está bastante bueno Bueno, a mí me encanta Este comediante es de mis comediantes favoritos Este tipo de humor burdo A mí me encanta No sé, no sé por qué Digo, de mis pelis de humor O de comedia favorita Son Lluvia de Hamburguesas Es un humor súper burdo Y así es Marlo Wayers Es un humor súper burdo Y justamente Siguiendo con este stand-up Nada que ver con el comediante anterior Que estábamos hablando No Porque es muy diferente Sus chistes Muy diferentes sus anécdotas Pero es muy bueno Es de HBO Y justamente de este No, no es otro tema Les voy a recomendar la serie de Marlon Es una serie de Netflix Que habla sobre Sobre el personaje de Marlon Justamente que es un youtuber Se podría decir Pero ya tiene hijos y todo Entonces es la interacción de ellos Es un sitcom Buenísimo Buenísimo Está chido Hace chistes racistas Buenísimo Sí, no, no es una ¿Cómo se llama? Marlon 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 Gracias por ver el video.